Fuimos invitados a ver cuál era ese proyecto alternativo, no lo conocemos, hablan de ampliar derechos, cosa que las actuales ordenanzas no niegan, al contrario. Sí, nos llamó la atención la honestidad del Jefe de Gabinete, el Secretario de Gobierno, que planteó que para ellos era un problema que hubiera recursos afectados, es decir, recursos no de libre disponibilidad, que ellos no pueden hacer uso de ellos, y que están afectados a, por ejemplo, los eventos permanentes que hacen los vecinos y las vecinas culturales en la comunidad. El compromiso fue que no van a presentar en la próxima sesión este proyecto de derogación de todas las ordenanzas, que van a dar continuidad al debate en la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante, y planteamos el estado de alerta y movilización porque han ratificado la voluntad de hacer una Secretaría de Educación y Cultura, han ratificado la voluntad de derogar estas ordenanzas, si bien ahora lo retiran de la próxima... ¿Qué es lo que puede llevar a la futura creación de esta Secretaría? Según nos plantearon, bueno, legalmente poder incluir educación, cultura y turismo, y hacer que estos recursos no sean afectados, o sea, que puedan usarlo libremente. Nosotros planteamos que las ordenanzas, precisamente, lo que dejan es no librado a la arbitrariedad, no hablamos del gobierno actual, hablamos de un modelo de Estado, de un modelo de políticas públicas. Así que estamos convocando una asamblea para el día viernes a las 19, con la posibilidad de que podamos discutir los pasos ansiosos.